Ven hija, te voy a decir algo. Tienes una gran tarea. Uno de los retos más grandes que recibió nuestra querida Yosetti fue cuando su padre, Andrés Hurtado, en pleno programa en vivo, le propuso viajar a los Estados Unidos para que realice notas y entrevistas a nivel internacional. Quiero darte retos, quiero que te vayas mañana. Si tú no lo logras, no vengas. Con todo el ímpetu y las mejores energías, ella cumplió a cabalidad lo que se había propuesto. Hola Andrés, hola Perú, estamos por fin en Los Ángeles, California. Y desde aquí empezaremos a transmitir entrevistas, festivales de cine y muchos eventos más. Por eso de forma muy profesional realizó exclusivas notas en los estudios Warner Brothers, en el famoso museo de cera Madame Tussauds, en el santuario de animales Wildlife Way Station. También cubrió conferencias y entrevistó a famosos artistas de Hollywood, pero ella ansiaba alcanzar mayores objetivos. Así que estén atentos. Siempre fascinada por el mundo del deporte y la belleza, comenzó subiendo videos a sus redes sociales sobre el estilo de vida saludable que llevaba. Estoy súper feliz porque este es mi primer video tan elaborado. Eso le permitió llegar a más gente que vio en ella una motivación. La stevia es un memorizante natural. Y así, ocho rounds que son cuatro minutos ya. Pero en una forma saludable, lo necesario, no de más. Igualmente por su experiencia en televisión, todo lo relacionado a la belleza y a la moda siempre llamó su atención. Por esa razón, quiso adentrarse más en el arte de maquillar. Comenzó haciendo videos tutoriales por las ganas de mostrar a sus seguidores lo que sabía y aprendía. A ver chicas, primero este kit de Profusion que es para cejas, me voy a depilar un poquito. Primera vez que utilizo así lápiz para las cejas y todas estas cositas. Y nada, es divertido jugar. A mí me encanta jugar al maquillar. A pesar de lo difícil que es grabar sola, con poca iluminación, en un lugar no tan adecuado y sin ninguna ayuda, nunca se le quitaron las ganas de hacer lo que realizan las grandes estrellas que ella y muchos más admiran. Inspiración, atrevimiento y seguridad en sí misma hicieron que su imagen recorra muchas distancias y sea vista en diversos continentes. Es así que marcas importantes de belleza se interesan en ella, enviándole sus productos de última colección, como es el caso de la prestigiosa marca de brochas de maquillaje Luxie Beauty, que mediante su CEO, Conor Reilly, fue contactada para que sea imagen e influencer de esa marca. Ahora voy a utilizar la 235 Branding de la colección Eye Essential. Es perfecta para difuminar. Utiliza la 530 Black Top Kabuki para aplicar la base. ¡Wow! ¡Esto es tan hermoso! ¡Oh! Mi favorita es la Wonder Woman, Fletcher. Así, muchas otras empresas la llamaron, convirtiéndola poco a poco en una importante influencer, no solo de la belleza, sino también de la moda y el deporte. ¡Cardi B! Su vida, su imagen y sus pasiones hicieron que hoy en día, grandes marcas internacionales de belleza y moda la vean como una personalidad de mucha influencia, permitiéndole ser invitada a diversos eventos, videos para marcas, viajes y mucho más. Poco a poco, Jossetti Hurtado va construyendo su imagen. Sí, la mayoría centrales tienen un montón de seguidores, pero aún así, la industria es muy pequeña. Los sueños se pueden hacer realidad cuando uno se propone alcanzar los objetivos deseados. Estar intentando lo más que pueda a la par hacerlo en inglés y en español, porque ya empecé a tener poquitos, pero de a poquito vamos avanzando, seguidores también que hablan inglés. Nunca existirán límites para lo que se hace con pasión y mucho amor. Yo quiero, yo quiero dinero, eh, eh, I just want to create.